Con una política dialogante, formular respuestas estables, permanentes, de futuro para los grandes temas de nuestra sociedad, sobre todo la creación de riqueza, la distribución de riqueza. Nosotros hemos demostrado en Venezuela, a pesar del acoso mediático y político, hemos demostrado en Venezuela que sí se puede distribuir la riqueza, que sí se puede invertir la riqueza. Entonces, nosotros hemos llegado a un récord reconocido por las agencias de Naciones Unidas de un 72% de la inversión social de la riqueza general del país. Un 72%. El promedio de la inversión social en los últimos 20 años de la antigua república, antes de la llegada de la revolución, era 30, 32, 36%. El promedio de los primeros 15 años de la revolución fue 60, 62%. Y en los dos últimos años, a pesar del asedio, hemos llegado a un 72, 74% de la inversión. ¿En qué? En viviendas para el pueblo.